La vida en general está implicada netamente con la salud del ambiente. Le denominamos medio ambiente al entorno natural no creado por el humano en el cual conviven los animales, plantas y minerales interactuando entre ellos. Es interesante saber que aquello que nos regala oxígeno y por ende una mejor calidad de vida es una de las cosas que menos valoramos y cuidamos. Nuestro medio ambiente. El afamado político y diplomático John F. Kennedy expresó alguna vez, la realidad suprema de nuestro planeta es su vulnerabilidad. Nuestro país hoy está posicionado como uno de los 10 más contaminados del mundo según la escala de la calidad del aire. Esto es sin duda un dato triste pues tenemos una tierra tan hermosa y llena de diversidad en flora y fauna que pareciera ser que no valoramos lo que tenemos. Si no empezamos hoy a cuidar lo que la naturaleza nos concede, un día podríamos dejar de contemplar el cielo de una forma clara o ver nuestros cerros y montañas reverdeciendo en su esplendor. Cuando hablamos de cuidar el ambiente, todos podemos poner un granito de arena ya que son los pequeños cambios los que pueden ejercer una mayor influencia en quienes nos rodean. Hoy quiero compartir contigo 5 consejos que pueden ayudarte a cuidar mejor nuestro medio ambiente. Consejo número 1. Cuida el agua. En ocasiones pensamos que el agua como recurso natural nunca se acabará, pero basta echar un vistazo a otras partes del mundo y nos daremos cuenta que puede llegar a escasearse. No gastes agua de más al lavar tu coche o barrer la cochera. Usa cubetas para un mejor manejo del recurso y en la medida de lo posible evita tener fugas en casa. Consejo número 2. Reduce el uso de plástico. El plástico es un material orgánico muy difícil de degradar que se ha popularizado en nuestros tiempos. Lo usamos de manera muy común en muchas cosas que utilizamos. En la medida de tus posibilidades, busca reducir su uso. Considera alternativas para transportar tus alimentos y guardar tus pertenencias que sean menos dañinas a nuestro entorno. Consejo número 3. Recicla. La moda y el cuidado del ambiente ahora pueden ir de la mano al reutilizar ropa, papel, cartón o plástico. Con ingenio y creatividad, además de adornar o utilizar nuevamente algo, estás ayudando al cuidado del planeta. Consejo número 4. Sé un plantador. En las ciudades demasiado urbanizadas ha disminuido mucho el lugar que le damos a la flora que hay. Pero nosotros tenemos en nuestras manos poder plantar árboles en casa, en parques o en lugares públicos. Incluso algunas plantas, vegetales y flores en casa le darían un nuevo respiro a nuestro entorno. Consejo número 5. Ahorra energía. El ahorro del gasto de energía eléctrica en casa es un punto fundamental al momento de cuidar el medio ambiente. Busca que todo en casa esté en óptimas condiciones, de tal forma que juntos podamos cuidar y dar valor al ambiente que nos rodea. La naturaleza nos regala muchas cosas como el oxígeno, los hermosos paisajes o las ricas frutas y verduras que disfrutamos tanto. Esta tierra es nuestro patrimonio para el día de mañana. Valoremos entonces juntos nuestro medio ambiente. Bienvenido al mundo real. Ánimo, cuenta conmigo.